El pasado domingo 13 de septiembre celebramos como comunidad nuestros 150 años de vida, un día que teníamos pensado llevarlo adelante de otra manera, con mucha más alegría y cerca de nuestros vecinos, pero por la imposibilidad que nos genera la pandemia tuvimos que llevar adelante un reducido acto institucional. Y sí, en este año podemos decir que estamos cada vez más cerca de cumplir un sueño de toda la comunidad, que es la construcción del polideportivo, debido a que la comuna ha salido victoriosa en un juicio de usucapión y colocó a la venta esos terrenos, y con ese producido se va a construir inmediatamente el polideportivo, así que muy contento, y bueno, ya en los próximos días sale la licitación pública para la mencionada obra. Una obra que tiene qué características, ¿de qué dimensiones es? El polideportivo de 30 por 40, techado, con todas las comodidades, con baño, con vestuario, con depósito, con todo lo concerniente a un polideportivo que tenga todas las comodidades para llevar adelante las múltiples disciplinas deportivas que van a estar inmersas allá adentro y que hoy por hoy no se pueden hacer porque no se contaba con ese espacio. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado de la oficina comunal. ¿Al ladito? Al lado, ¿no? Un objetivo que se ha venido charlando siempre con los cinco establecimientos educativos de San Agustín, con todas las instituciones de la comunidad, que es para ellos, es para ellos para que generen actividades y las puedan volcar ahí adentro. Muy bien. Así que los recursos estarían asegurados. Así es. Bien, los recursos económicos. ¿Una obra de cuánto dinero? Ronda entre los 9 y 13 millones de pesos aproximadamente. ¿Esto comienza a construirse rápidamente ni bien se sepa quién ha ganado la licitación? Por eso, mañana 17 de septiembre se hace la apertura de los sobres con relación a la venta de los terrenos, los cuales tienen que ser resueltos en los próximos días y a partir de ahí ya se hace la apertura para la presentación de las ofertas de la licitación por la construcción del Podio de Bordes. Imagino con cuánta algarabía la comunidad de San Agustín esperando esta obra, ¿no? Digo, para las cenas, los acontecimientos, las actividades recreativas, culturales, sociales. Para todo. Hay mucha expectativa, mucho entusiasmo. Así que muy contento por esa posibilidad que podemos generar.